No tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Seguro. Todo el camino. 1, 2, 3. Gracias. Hoy ha sido un día extraordinario. Bueno, todos los días son extraordinarios. Pero el día de hoy comenzó súper raro. ¿Nos estábamos yendo a dónde? Nos estábamos yendo a ver lanzar el globo del clima. Es este globo que lo lanzan aproximadamente en mil lugares del planeta Tierra. Sincronizadamente, es decir, al mismo tiempo. Para ver la temperatura de ciertos lugares. Para analizar cómo va el clima mundial. Y esto lo hacen solo en mil lugares del mundo. Y nosotros estábamos viendo uno de los lugares ser lanzado. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lo raro fue que saliendo a ir a ver un evento suceder. Volteé y vi en nuestro patio un ave. Un ave blanca. Entonces le dije, mira Megan, hay un ave ahí bonita. Muy blanca, con el pico negro. Qué raro, ¿no? Bueno, parecía que estaba dañada o confundida. Llamamos al especialista porque aquí hay científicos de todos lados y de todas las ramas. Llamamos al biólogo que sabía mucho de aves y dijo, es una snow patrol. Algo así. Y que son súper raras de ver o avistar en la Antártica. Y que él estaba esperando que todo este viaje puede verla. Y la estaba viendo sentada en nuestro patio. Pues los dos chicos especialistas en aves dijeron, necesitamos una caja para rescatar la ave y ponerla en un lugar tranquilo, oscuro. Para que el ave se tranquilice, se calme. Porque estaba desorientada y confundida. Porque ellos piensan que ven a la embarcación, al crucero, como un iceberg. Como es blanco y grande. Y pensaba que estaba sentada en un iceberg. Pero claramente estaba sentada en una habitación de lujo. La ave la llamamos Pam. Porque estaba en una caja que decía Pam, que son unas siglas científicas. Pero claramente todos ellos acordaron que a las dos y media la iban a liberar. ¡Vamos! ¡Vamos! There you go. Esta isla está llena de huesos de ballenas. Oh, there he goes. Did you get that butt wiggle? No. 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 movido con situaciones de todo tipo ya le pueden dar me gusta si quieren suscribirse, activar la campana y comentar que les está pareciendo si han visto todos los videos de la Antártida pues creo que les estará a gustar gracias a los Patreon por el apoyo y el día de hoy hay muchísimas, muchísimas situaciones que les va a gustar pues esta es la colonia de pingüinos más grande hasta ahora que hemos estado va a ser increíble, deben haber miles acá algunos caminando, otros descansando otros bañándose, otros nadando otros buceando, wow son súper graciosos no puedo parar de reír cada vez que caminan son súper graciosos estos pingüineros y acá también tenemos una carretera esta carretera es bastante profunda ahí la están usando vieron eso, los papás pingüinos los padres hacen que las crías los persigan para que puedan construir músculo porque muy pronto los dejarán de alimentar de hecho los sobrealimentan para luego hacerlos que los persigan para que construyan músculo porque pronto no vamos a poder alimentarlos más si van a tener que salir a cazar a buscar su comida son súper graciosos se llevaron a pam y nosotros queríamos ver la liberación del pajarito pero ya la estabas, la llevaron bueno, yo con Megan fuimos a hacer unas cosas importantes y cuando volvimos acá no había ave se la habían llevado ya para liberarla corrimos buscando el lugar porque no sabíamos exactamente un día iban a liberar al ave y al final de suerte los encontramos y nos están esperando a nosotros no llegamos pero based on the measurements I have to check the books I think based on the measurements it might be a female y luego nos dijeron por los altavoces que iba a haber polar planche lo que les decía hoy día vamos a meternos al agua fría es un evento que se llama el polar planche ¿no? si y se supone que normalmente lo haces en aguas antárticas pero por miedo a que a la gente lo estaban haciendo en una piscina y la han congelado para este momento ya estamos llegando ¿verdad? ¿cuán frío es? no 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 hey all the way down vamos vamos no 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 polar planche es un evento que pasa normalmente cuando la temperatura es muy baja en invierno y también cuando la gente se mete al agua fría ¿por qué? no lo sé pero lo hacen en muchos lugares fríos o con inviernos muy largos y este lugar o esta empresa es de Noruega y también lo hacen allá y normalmente se meten al agua fría y luego ellos se toman un trago que se llama Aquavit que es parecido a un anisado o un aguardiente colombiano bueno y Mega me convenció para hacerlo el agua estaba a menos 10 el clima estaba a menos 5 pero tener sol es una maravilla y se siente en cada centímetro de tu cuerpo cuando vas entrando a esa agua pero lo logramos lo hicimos lo hicimos chicos lo hicimos en la Antártica es algo súper emocionante para todos y para mí más bien y ya estamos llegando al final del viaje y hemos conocido muchísima gente hemos hecho amigos gente que no es de mi edad pero... yo che di la verdad di la verdad no para... di la verdad di la verdad último segundo eso es lo más fácil de hacer mi pregunta es sobre el camping mucho más difícil que es porque el camping fue eso pero por horas pero este es un segundo fácil tú... tú tomaste mucho tiempo yo no... lo que... mira la verdad que después de estar luego de tirarme del agua te ponen agua caliente y luego de eso ya no se siente nada sales a la... sales a... la intreperie y... sentí... el clima normal el día de hoy es un día impresionante pero sí como que todo el mundo se siente un niño acá ves animales ves cosas nuevas ves montañas blancas ves la Antártica mucha gente para todos casi la mayoría es la primera vez y es como un sueño para todos y para mí al menos fue un sueño venir hasta acá y ver toda esta maravilla dando vueltas y terminar el día con un polar plancho o meterte aguas congeladas con tremenda vista y en esa piscinita súper interesante y es así como han sido todos los días todos los días ha estado lleno de sorpresas yo vine con la intención de grabar 7 6 videos de toda la experiencia de dos semanas pero les juro que pueden salir muchísimos más es complicado pues grabar un lugar que no conoces absolutamente nada por más que hagas investigación la verdad que es es cierto lo que te dicen que todos los días en la Antártida es una historia completamente diferente te puedes encontrar miles de cosas diferentes en cada día y no siempre vas a los lugares que anteriormente ha ido en los cruceros por el tema del clima nosotros con un clima bendecido pero no siempre ha sido así para todos ahora pues Henry que haces son las 5 son las 5 y media de la tarde y que se hace ahora ahora lo que me dedico que he aprendido es a dar vueltas al barco para buscar animales en el agua yo les juro que no me quiero ir de este viaje que me quedan 2 o 3 días sin ver una horca en el agua me dijeron que se puede es raro pero que se puede pero les saludo y les digo gracias por ver espero que hayan aprendido un poquito más sobre la Antártida igual que yo y nos vemos en el siguiente video gracias a todos por estar ahí darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar este video me faltó volar el drone pero no se puede lamentablemente algún día volveré con miles de permisos hehehe 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 gracias gracias gracias